¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que no soy perfecto Hay tantas cosas ¡Suscríbete al canal! 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 Cuéntame tú si has podido olvidar Aquellas noches de amor que compartíamos los dos Has podido olvidar mis besos Has podido olvidar mis caricias Porque yo no me he podido olvidar Nada, nada de ti, no soy nada sin ti Eres tú mi mayor alegría Eres tú mi mayor necesidad Yo te necesito Como el aire que respiro, como el agua que tomo Yo te necesito Junto a mí Y hoy que te vuelvo a encontrar Es necesario que sepas Cuanto yo te necesito Y no se agüiten mis alegrías musical Cuéntame tú, has podido olvidar Aquellas noches de amor que compartíamos los dos Has podido olvidar mis besos Has podido olvidar mis caricias Porque yo no me he podido olvidar Nada, nada de ti, no soy nada sin ti Eres tú mi mayor alegría Eres tú mi mayor necesidad Yo te necesito Yo te necesito Como el aire que respiro, como el agua que tomo Yo te necesito Para sobrevivir Yo te necesito 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 Conmigo Yo te necesito A mi lado, para siempre, para siempre conmigo Yo te necesito Para sobrevivir